Si hay algo que valoró mucho el ex senador José Náeme Terán, fue su familia, así lo recuerdan ellos. Muy honesto, muy trabajador, amaba mucho a su gente y la verdad que nos hemos, no les puedo decir que nos hemos acomodado, no. Cada día trabajamos más por la gente, por ayudar a todo el mundo que durante tantos años nos acompañaron. El amor de darse a toda la gente, porque fue un padre amantísimo, un compañero inseparable, bueno y un hombre emprendedor. José Antonio Náeme Terán, cada minuto de su vida, con paciencia y determinación, se entregó a las personas que se le acercaban en busca de una ayuda, un consejo, una voz solidaria. Lo hacía sin miramiento alguno, muchas veces a costa de sí mismo. Esa era la esencia de mi padre. Eligió siempre el lado de los que más necesita. Por su modo de ser y manera de afrontar la vida, eligió luchar siempre por una región. Y lo hizo sin descanso, sin medir la magnitud de los problemas o la fortaleza de sus opositores. Con serenidad, luchó siempre por lo que creía. Sin olvidar jamás sus principios, sin abandonar nunca a sus amigos. Una persona muy amorosa, muy cariñosa, un guía espiritual y nos hace mucha falta. El amor profundo por sus nietos, la diversión que le producía a cada una de las ocurrencias de sus nietos, de sus hijos. El gran amor por todas las personas que se acercaban a él. Mi papá era el hombre más amoroso, especial con tus hijos y con toda la gente. Su sonrisa que iluminaba la vida. Y un hombre muy humano, muy especial para todo el mundo. Él fue una persona maravillosa, una persona que hizo mucho por la ciudad, por los municipios, por la gente más necesitada. Y eso lo vio el presidente, lo ha visto la mayoría de los congresistas. Entonces, bien merecido esto para mi padre. Fue un hombre que dejó una huella social importante para la región y para el país. Porque fue un parlamentario que no solamente aportó ideas para construir leyes favorables, sino que se opuso a las leyes que no lo eran para el país. O sea, que es un homenaje. Porque además fue un excelente familiar y un inmejorable amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!